Jesús Ortega Martínez y soy integrante de la Comisión Coordinadora de Futuro 21. Acompaño en esta ocasión a Tere Vale para que juntos ella y yo conduzcamos un proceso de reflexión sobre un tema que es fundamental y que es muy importante para la vida social y política del país. Por primera ocasión se va a hacer una consulta popular, pero el regocijo porque se haga una consulta popular se viene abajo porque esta consulta va a traducirse en un fraude, no solamente por el contenido de la pregunta que finalmente se pondrá a consideración de las ciudadanas y de los ciudadanos, sino porque incluso tiene visos de inconstitucionalidad. Le doy la palabra a Tere para que nos amplíe sobre este tema. Muchísimas gracias Jesús. Bueno, pues como decía Jesús Ortega hace un momento y me da, para mí es un gran honor estar con todos mis compañeros y el día de hoy y además con Jesús Ortega. Este es un evento organizado por Futuro 21 y todas las personas, analistas, académicos, militantes, activistas que ustedes van a escuchar el día de hoy, todos pertenecemos a Futuro 21 y nos da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Ustedes saben como decía Jesús hace un momento que durante muchos años la izquierda y las fuerzas democráticas de México y de muchos lugares del mundo, pues estuvimos luchando porque hubiera mecanismos de democracia directa y que se pudiera consultar a la ciudadanía. Ahí está el referéndum, ahí está el plebiscito y ahí está la consulta, como bien decía Jesús Ortega hace un momento. Se trata la consulta, en teoría, de consultar sobre temas muy específicos y que necesitan consenso de la ciudadanía, pero lo que nunca pensamos es que se hiciera una consulta para consultar la ley, para consultar si se aplica o no la ley. Y esto es lo que va a pasar el próximo primero de agosto, el próximo domingo. Y esto es lo que nos convoca de distintas formas de ver el mundo, de distintos posicionamientos, pero todos los que estamos aquí convencidos de la democracia y de que se está desvirtuando este mecanismo de democracia directa en este gobierno, pues estar aquí con ustedes el día de hoy. Así que es el propósito, los vamos a ir presentando y le doy la palabra a mi querido amigo Jesús Ortega. Gracias, Tere. Y bueno, pues vamos a comenzar con las palabras de nuestro coordinador de Futuro 21, Demetrio Zodi, un personaje de la vida política nacional, personaje relevante, también legislador lo fue y también fue funcionario público. Tiene una amplia experiencia y también conocimientos sobre temas tan importantes. Y le doy la palabra a partir de la pregunta que convoca este foro. ¿Se puede consultar a la ciudadanía la aplicación de la ley Demetrio? Gracias, gracias por la, por esta reunión que creo que va a ser muy importante. Un saludo a todas y a todos. Mira, no se puede consultar lo que es una obligación del gobierno, ¿no? Se podría decir, qué raro que una organización como Futuro 21, que busca la participación de la ciudadanía, promueve la democracia, está en contra de una consulta. Y ya lo decía Tere, el plebiscito, el referéndum se hicieron para temas profundos, para temas importantes, reformas a la Constitución, grandes programas que tenga que apoyar la gente, que es necesario que la gente participe. Esta es una vacilada. Lo que estamos viviendo es decir, yo hoy subí un artículo que digo, yo como el presidente tampoco voy a participar. ¿Cómo es posible que el que convoca, porque finalmente el que redactó originalmente la pregunta, el que está convocando porque no consiguieron las firmas que se requerían para una convocatoria ciudadana, el que está convocando a esta consulta es el presidente. Y el presidente Bolsonaro dice, no, es que yo no voy a participar, es más, ni quiero que se vote a favor de juzgar a los expresidentes. Y ahí vienen varias preguntas. Una pregunta es, ¿y por qué él no ha juzgado a los expresidentes? Se ha dedicado a hablar mal de todos ellos, decir que todos son corruptos y sin embargo no hay ninguna denuncia por parte del gobierno específica por un acto concreto de una corrupción. Entonces, es ridículo. A mí me da coraje, me da coraje que le quieran tomar el pelo a la gente. El presidente López Bolsonaro se ha dedicado a tomarle el pelo al pueblo que él dice que respeta. Fue el caso del aeropuerto, fue el caso del avión, fue el caso de sus consultas. Es el caso de todas las mañaneras. Entonces, no, no, la ley no se puede consultar. El gobierno tiene la facultad de denunciar a cualquier gente, no más al presidente, a los jefes de gobierno, a los gobernadores, a quien sea que haya cometido un delito en contra del Estado, en contra del erario. Y yo creo que es lo que la gente, por eso llamamos a no votar, porque somos una organización que promueve la participación y promueve la democracia. En este caso concreto creemos que es una tomadura de pelo y no estamos y no vamos a ser cómplices de una consulta que es una burla a la gente, una burla a la ley, una burla a las propias consultas y a la constitución y una burla a la democracia. Sería mi comentario. Pérez. Demetrio, muchísimas gracias. Creo que todos estamos pues en esta misma preocupación, eso es lo que nos une a todos, esta preocupación por lo que va a pasar el primero de agosto. Y me da muchísimo gusto darle la palabra a una mujer ingeniera industrial, activista, a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo les cuento, Adriana Cepeda ha estado muy preocupada como empresaria que es y como activista por la situación de muchas micro, pequeñas y medianas empresas durante la pandemia y ha estado activamente trabajando por ello, por el apoyo a estas empresas que son las mayores empleadoras de nuestro país. Y me da muchísimo gusto como compañera de Adriana Cepeda de Futuro 21, tener la oportunidad de escucharla como empresaria y como activista. Adelante Adriana. Muchísimas gracias Tere, gracias Demetrio, te saludo Jesús, a todos mis demás compañeros y compañeras de Futuro 21. A quien nos escucha, pues muchísimas gracias por brindarnos y regalarnos lo más valioso que tenemos que es el tiempo. Y hablando de este tiempo, es una pérdida de dinero y del tiempo de las personas y de la autoridad como el INE, esta consulta. Esta consulta es una farsa, es una trampa, es un terreno pantanoso en donde nos ha metido Andrés Manuel, con la idea de que pues todas sus acciones, a mí cada vez me queda claro, tienen que ver y van encaminados con un objetivo electoral o electorero para perpetuarse en el poder. A todos nos queda claro que él hizo un pacto de impunidad con Peña Nieto. Peña Nieto terminó su mandato en el momento que Andrés Manuel concertó la elección presidencial y se hizo este pacto de impunidad. Pero él, con este as bajo la manga y tratando de perpetuarse en el poder, intentó meterse a las elecciones del primero de julio. Y no le salió, porque afortunadamente en el Congreso se postergó esta pregunta para dos meses después. Sin embargo, pues está tomando ventaja de esta situación. Quedó una pregunta que es un híbrido, no sé si entre un gremlin y un zombi. Una pregunta llena de ambigüedades, en las que pues no sabemos cuáles son los las acciones pertinentes, cuáles acciones políticas, cuáles actores políticos y cuáles víctimas, ¿no? La justicia y los derechos humanos. Como bien decíamos en nuestro desplegado, pues la justicia y las leyes no se consultan, se aplican. Pero él quiere tener este A sobre la manga, como hizo con el aeropuerto, con la Constellation Brands, con las votaciones a mano alzada, de legitimar acciones que él hace con fines electoreros, con fines personales y de poder. ¿Qué pasó con el aeropuerto? Hizo una consulta completamente irregular y con base a eso tomó como pretexto que era la voluntad del pueblo. Lo mismo puede pasar con esta consulta. Cuando las cosas se le pongan muy difícil electoralmente, va a tener este A sobre la manga y va a poder decir, el pueblo quiso, porque es una pregunta que por supuesto la gente que vaya a votar que nosotros no haremos, pues ganará el sí, porque es una pregunta que te obliga a contestar que sí. Volviendo un poco a la historia reciente de lo que han sido las consultas populares y los plebiscitos, pues tenemos por ejemplo el Brexit. Era muy claro para las ingleses, ¿quieres estar o no en la Comunidad Europea? Más recientemente en Chile, ¿quieres una nueva constitución o no? Esta pregunta, les digo que parece sombra y gremlin, nos orilla a contestar que sí. Entonces él va a tener la legitimidad del pueblo para poder sacar este A bajo la manga, porque la pregunta nunca dice expresidentes, ¿no? Y va a poder decir, ah, pues mi villano favorito que es el expresidente Calderón, vamos a empezar un juicio político con él y eso le va a traer muchos votos. Y ¿por qué no? Va a tener el abad popular para poder romper ese pacto de impunidad que tiene con Peña Nieto, si es que a él le conviene. Por otro lado, también va a ganar con esta consulta sí o sí, porque le da pie a atacar al INE. Ya hoy Mario Delgado, en una entrevista, hablaba de un boicot del INE. Y pues si descalificas al árbitro, descalificas la democracia. Y yo apoyo a la moción de nuestros compañeros de Futuro 21 de que no participemos en esta farsa. Pero no nada más no participemos. Seamos muy claros en denunciar públicamente y privadamente este acto corrupto, lleno de engaños, esta farsa que no nos va a llevar a ningún lado. Y adelante, Jesús. Magnífico, Adriana. De verdad, muy puntuales los señalamientos y las observaciones. Para participar como organizador de este foro, me puse a leer al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y dice que no es necesaria, lo cito, una consulta popular para que se investigue a quien se tenga que investigar. Y digo esto porque el presidente tiene facultad de ir a la Procuraduría General de Justicia, presentar evidencias y si el procurador considera que son suficientes, entonces está plenamente facultado para investigar a cualquier funcionario que en tiempos anteriores, como dice la pregunta, haya podido cometer ilícitos que afectarán a la gente o que afectarán al país. Es un galimatías la pregunta que elaboró la Suprema Corte de Justicia y es inentendible. Y por eso es importante que escuchemos a Deciré Navarro, que es una activista social, una activista política, recién fue candidata a diputada local en la Ciudad de México. Muy probablemente será ratificada por el tribunal como diputada local y tiene cosas importantes que decirnos sobre este relevante tema. Adelante, Deciré. Muchísimas gracias Jesús. Saludo a todos con mucho afecto y mucho respeto y decirles que he sido una de las principales opositoras a esta consulta amañada para enjuiciar a expresidentes. Primero que nada porque va a tener un costo de más de 528 millones de pesos, según los analistas. Con ese recurso nosotros podríamos comprar un millón de vacunas, 67 nuevas escuelas primarias, dos universidades, 25 unidades deportivas, o bien tener las tan ansiadas medicinas o medicamentos para el cáncer de niños y para el cáncer en general. En segundo lugar porque es a todas luces, sigue siendo un circo mediático de este gobierno, una cortina de humo que continúa engañando al pueblo, es totalmente absurdo y es parte de lo que yo llamo esta tragicomedia mexicana en la que vivimos, en la que los mexicanos de verdad nos burlamos de todo, pero esto es algo serio, es algo muy serio porque sigue polarizando, sigue dividiendo, sigue distrayendo de los problemas más urgentes que está haciendo este gobierno, del fracaso absoluto de su administración y pues en un país de leyes los delitos se persiguen, no se consultan y pasa por alto el más mínimo estándar de racionalidad jurídica. Y para toda la gente que nos está viendo es muy fácil de explicar. Si a todos nos preguntaran si queremos enjuiciar a alguien que ha cometido un delito, la respuesta por supuesto sería que sí, sería afirmativa y un absoluto sí. Sí, entonces, ¿en qué momento de la pregunta se menciona a los expresidentes? Si leemos con cuidado la famosa pregunta, pues en ningún momento se habla de ellos, pero esta administración, este gobierno sí lo hace en su publicidad, que es bastante mañosa, ¿no? En la publicidad que ellos manejan, el partido Morena, mencionan que serán juzgados, por ejemplo, al expresidente Cedillo por el tema de Pobaproa, cuando se ha perdido muchísimos más millones en esta administración por Pemex, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto por el tema de Ayotzinapa, al expresidente Fox por el tema de Atenco, al expresidente Salinas por el fraude del 88, cuando a todas luces Barlet participó y se le está premiando con laureles en este gobierno, al presidente Calderón por la narcoguerra, cuando nosotros vemos el tema de que este presidente, del que el presidente López Obrador saluda a la mamá del Chapo Guzmán, el 30% del país está gobernado por el narco, por esta, pues, de abrazos no balazos, y bueno, pues para ser vinculante a esta consulta se necesitan 38 millones de votos, ya Morena está hablando de que no se va a llegar a este número, y lo que es preocupante es, pues, que en definitiva pienso que van a atacar al INE. Pase lo que pase, salga positiva, salga negativa, sea vinculante o no sea vinculante, creo que van a continuar atacando al INE, que es una de las instituciones que más democracia nos da al país, y creo que además de la polarización y seguir distrayendo de los problemas más urgentes que tenemos en el país, esto es muy grave, es mi opinión. Denise, muchísimas gracias, creo que han sido muy importantes los datos, además que has aportado, sí, esto que decía Denise me parece de la mayor importancia, 528 millones de pesos en esta consulta, además les quiero decir que como seguramente esto será el fracaso de la consulta, será cobrado al Instituto Nacional Electoral para poder apoderarse de él, quiero recordarles que no se apoyó al Instituto Nacional Electoral para hacer esta consulta, que seguramente es un tema que tratarán nuestros comentaristas el día de hoy. Bueno, y para mí de verdad que es un privilegio presentar a Francisco Valdés, Francisco Valdés es un académico, pues muy destacado de nuestro país, y a nivel internacional también, Francisco Valdés, que yo no me lo pierdo además en su columna del periódico El Universal, cada semana y lo disfruto y aprendo mucho, pues animó justamente este debate con un texto al que ya hacía referencia Jesús Ortega, en donde hace un análisis muy detallado como politólogo, como un hombre que ha trabajado como consultor en la ONU, en la Organización de Estados Americanos, que ha sido profesor en Harvard, que actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y hizo un análisis de verdad que vamos a subirlo en nuestras redes sociales, si le parece bien a Demetrio, y le pediremos a nuestro querido Nacho, que está en la producción de este programa, y a quien, a Ignacio Montaño, a quien le mandamos un saludo y agradecimiento por todo lo que nos ha ayudado para hacer posible este evento. Pero, como les decía, para mí es un privilegio tener la oportunidad de escuchar a don Francisco Valdés con una reflexión seguramente amplia que tiene que ver con lo jurídico, con lo político, con lo social, y todo lo que implica esta consulta. Francisco, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Tere, por esta generosa presentación. Me siento un poco abrumado por ella, pero además muy honrado de estar aquí con Jesús, contigo, con todas y todos compañeros de Futuro 21, grupo al que yo pertenezco orgullosamente, y en el que contribuyo. Y, bueno, ya han mencionado en las intervenciones anteriores varias características que demeritan la consulta popular. Yo quisiera tomar algunos elementos de lo ya dicho y agregar algunos otros que me parecen relevante, porque, fíjense ustedes, cuando se introduce en la Constitución estas figuras de democracia directa que ya Tere mencionó al principio, que son el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa de ley, iniciativa popular, se hace con la idea, el legislativo lo hizo con la idea de que la sociedad mexicana, la ciudadanía mexicana, pudiera tener una voz mucho más activa, más decisiva, en decisiones y en proyectos de alta envergadura que son relevantes para la nación y que exigen una reafirmación para tener suficiente legitimidad. Y normalmente se pregunta algo muy concreto para decir sí o no, como ya lo ejemplificó también Adriana Cepeda previamente. Yo creo que aquí estamos viendo algo realmente muy perverso, muy siniestro. Se está tomando la figura de la consulta popular, que es una figura de la democracia directa, que hace avanzar a la democracia representativa, a un nuevo plano donde la participación social y popular la hace todavía más robusta, se está manipulando por un déspota para usarla en función de sus proyectos despóticos. Su proyecto despótico es apropiarse del poder, subyugar al Congreso de la Unión, subyugar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se ve claramente en la pregunta. El ridículo que hace la Suprema Corte de la Nación reformulando la pregunta original del presidente y presentándonos a los mexicanos como si fuéramos estúpidos una verdadera cantinflada para decir ante eso sí o no, que ni siquiera estaría muy claro por qué estamos diciendo sí o no a la idea de que debemos o habría que investigar actos del pasado que pudieran haber tenido relevancia por haber transgredido la ley y afectado a determinadas personas que serían sus víctimas es una falta de respeto. Esto es una falta de respeto a los demócratas mexicanos, a la sociedad mexicana que ha luchado por la democracia. Y tiene la finalidad, como ya lo dijeron compañeras previamente, lo dijo Deciré y lo dijo Adriana, también lo dijo Demetrio, tiene la finalidad de legitimar cualquier cosa que el presidente quiera hacer. No juzgar o no juzgar, sino hacer lo que le dé la gana. Porque con esa pregunta quienes vayan a votar y respondan sí, que muy probablemente no va a llegar al porcentaje de votación que se requiere para hacer la pregunta, más bien, la respuesta vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio y el presidente mismo, como ya lo dijo Demetrio, dice yo no voy a votar porque yo estoy en contra de juzgar a los expresidentes, pues entonces estamos frente a una verdadera canallada, literalmente, la canallada de un déspota. Entonces, creo que la ciudadanía debe darse cuenta de esto y creo que no debe tener sentimientos de culpa por no participar y yo llamaría además a que la no participación en la consulta fuera un rechazo activo a la degradación de la democracia directa, a la degradación por parte de un déspota, de una figura valiosísima que requerimos urgentemente en México para decidir proyectos municipales, para decidir problemas medioambientales, para decidir políticas de gobierno en todos los niveles cuando no está suficientemente claro el mandato de los electores respecto de lo que hay que hacer, como por ejemplo cancelar el aeropuerto de Texcoco, construir el Tren Maya, abrir una refinería en Dos Bocas, ¿en qué momento se consultó para hacer estas? ¿Cuándo hubo consulta popular vinculante organizada por la autoridad competente para hacerlo sobre estos tres grandes mega megalomaníacos proyectos del presidente de la república que además son una carga para el erario y van a resultar en un gigantesco fracaso? ¿Por qué para eso no se hizo una consulta popular con la seriedad con la que se tendría que haber hecho y en cambio se hicieron pequeñas asambleas a mano alzada simplemente basadas en la capacidad de convocatoria y de engaño por su carisma del presidente de la república? Esto no es serio. Tenemos que detener el abuso del poder y tenemos que detener la degradación de la democracia directa. Eso sería mi primer comentario, Terri. Muchas gracias. Perdón, nada más Jesús, antes de darte la palabra, deciré estoy loca, discúlpame, te cambié el nombre aquí con el nervio y la carrera, pero con todo mi respeto y discúlpame. No te preocupes, Terri, no te preocupes. De veras lo lamento mucho, pues hay ustedes disculparán. Mi querido Jesús. Muchas gracias, Terri. Pues yo coincido con el doctor Francisco Valdés acerca de que no hay buena fe de parte de López Obrador al presentar inicialmente una pregunta que él ponía a consideración de la ciudadanía. La pregunta, por cierto, originaria de López Obrador violentaba los principios del artículo 40 constitucional porque violentaba el principio de presunción de inocencia. Por eso, la corte que tiene la facultad para determinar la constitucionalidad de una pregunta decidió desechar la pregunta originaria de López Obrador y elaborar otra. pero la respuesta de la Suprema Corte de Justicia fue terriblemente equivocada. No hizo una pregunta clara, sino que presentó una pregunta que genera muchas más confusiones que propuestas. y de eso también creo que debemos tomar en cuenta poner atención y para ello le voy a dar la palabra a un activista político de mucho tiempo, un hombre con pensamiento democrático, social, demócrata, organizador de muchos espacios de participación de la gente, a Ignacio Pinacho, Nacho Pinacho como lo conocemos con aprecio entre sus amigos que somos muchos amigas también. Bueno, Nacho, pues tiene la palabra para tratar este tema. Gracias, mi estimado Jesús, gracias, mis estimados compañeros de Futuro 21. Antes de iniciar mi exposición quiero recordarles que un primer intento a diferencia de los intentos de consulta previo a ser presidente de la República ya tomado el puesto por parte del actual presidente, un grupo de ciudadanos allá por 1993-94, ubícame mi estimado Demetrio, se organizó un gran plebiscito ciudadano en la Ciudad de México y fue un plebiscito plural porque estaba integrado por las diversas fuerzas políticas a través de sus representantes en lo que fue la asamblea de representantes, así se le llamó, donde hicimos una intensa campaña, su servidor fue en aquel entonces presidente de lo que actualmente o en aquel entonces era el Distrito 2 Federal, la parte norte de la delegación Cuauhtémoc, y fue una participación entusiasta, nosotros estábamos organizando ese plebiscito ciudadano para enviar iniciativas y luchar por la democratización de lo que era el Distrito Federal y convertirlo en un Estado 32, el presidente en aquel entonces recién afiliado creo al PRD andaba tomando pos petroleros, nosotros estábamos ejerciendo ciudadanía allá en la Ciudad de México, ese es un dato muy importante, para iniciar mi exposición yo diría que aplicando un dicho de los que les gusta el presidente, lo que mal empieza mal acaba, el ciudadano presidente durante la campaña o su campaña enarboló la idea de enjuiciar a los presidentes, a los expresidentes, así lo dijo de manera reiterada el combate frontal a la corrupción y pasaba por el enjuiciamiento a los expresidentes, sin embargo en el periodo de transición de la administración de Enrique Peña Nieto a la de él, pues se sienta con el presidente en aquel entonces Peña Nieto y pactan la transición y parece que pactaron otras cosas, parece que pactaron otras cosas, parece que pactaron la consulta como una salida distinta de enjuiciamiento a actores políticos del pasado, en este caso a los expresidentes, por eso el presidente de inicio se hizo bolas, porque dijo bueno y ahora qué hago, no pues quizás la salida sea la consulta, por eso se le ocurre más que en una visión de estado, de estadista, solicitar la consulta y cuando yo digo lo que mal empieza, mal acaba, porque me tenían previsto si al iniciar la convocatoria de este plebiscito estaba o no estaba ya reglamentada o elaborada la ley, son improvisaciones totalmente, tuvieron que modificar los calendarios porque la ley no estaba, pero antes de eso, Morena, a través de la presidencia y alcohol, intentó organizar, de acuerdo a lo que establece la ley, las suficientes firmas para presentar la iniciativa de consulta, fueron incapaces, reunieron como 70, 80 mil firmas, mal, mal, y ya en el periodo de negociación para, de la ley, para establecer este, el tema de la pregunta, la oposición presentó incluso una segunda pregunta buscando un acuerdo de consenso en esta iniciativa, donde se preguntaba, palabras más, palabras menos, si como consecuencia de la pandemia se podía ayudar económicamente a quienes habían perdido el empleo y habían sido afectados o estaban siendo afectados por la pandemia, no, Morena de inicio dijo no, incluso decía que era anticonstitucional, no quiso, entonces de origen esta iniciativa en lugar de que fuera planteada como una política con visión de Estado de consultar a la ciudadanía terminó siendo una consulta morenista, terminó siendo una consulta del presidente, hay dos antecedentes históricos muy importantes que es el caso de Sudáfrica y Chile, a pesar del grado de confrontación y el racismo horrible que se padeció en Sudáfrica, de inicio cuando se convoca al referéndum para abolir la segregación racial, estaba establecido cuál era la ruta y los actores en pro y en contra de esa gran pregunta si había que abolir esa segregación racial, estaban convencidos de esa gran participación, se asumió esa consulta con esa visión de transformación de un antes y un después, participó como el 85, el 88% de electores en aquel entonces, 1992, y entonces se estableció que inmediatamente al ganar ese referéndum se iniciaba un proceso de transición, en este caso nuevas elecciones y eso permitió que Nelson Mandela llegara a ser presidente de Sudáfrica. Fue ese proceso que a pesar de que la pregunta es una disyuntiva porque los referéndums son así, las consultas son así, el sí y el no, dio pauta para la concordia, lo mismo pasó en Chile, dio pauta a pesar del grado de confrontación y que Pinochet se sentía seguro que podía ganar el sí para continuar su mandato porque la economía de Chile estaba bollante, estaba creciendo, lo perdió y la confrontación, la discusión pública era fuerte pero también establecía en la constitución los transitorios para decir qué va después después del resultado qué sigue y ahí se estableció la ruta igual para que el presidente un año después de que dejara el mandato Pinochet se convirtiera Patricio Alvin en el primer presidente de Chile de ese proceso de transición. ¿Qué tiene que ver esas historias con esta caricatura de consulta de los morenistas? porque por ahí andan circulando un cartel donde dicen vean lo que pasó en Sudáfrica, en Colombia, en Chile y varios países que han hecho este tipo de referendos. Yo le decía a uno de los diputados de Morena maestro no le faltes al respeto a esas historias de esos países. Esta es una caricatura de consulta porque lamentablemente Morena piensa, quiere ubicarse como el gran constructor y hacedor de la democracia. Piensan que la democracia inició en el 18. Están equivocados de inicio. Ese es el problema también con el caso de Morena. Por eso no se convirtió esta consulta en una política pues que estuviera abrazado por todos los poderes y resultó una galimatías lo que ya se dijo de pregunta, confusión, desinformación. Es más, yo diría, porque la consulta se rige igualmente como se rigen los procesos electorales y las elecciones. Hay recursos de impugnación. A estas alturas ya se hubiera revocado esa consulta. En serio, una serie de irregularidades. Hay al presidente convocando cosa que no debe de ser. Los morenistas diputados convocados desesperados porque no van a alcanzar el porcentaje que establece la ley haciendo campaña. ¿Eso es ilegal? Claro que es ilegal. Por eso yo diría como simbolismo esta consulta popular va a ser la culminación del fracaso de los tres años de gobierno del presidente López Obrador. Por eso ahora huye. Se va allá a ver la alianza del Pacífico que trae con el Chapo a Sinaloa y el presidente Saldívar de la Corte anda en Nueva York parece. Todavía no regresa. Ah sí o sea ellos mismos han puesto a la consulta en niveles de descrédito total. Entonces me parece que esto es lo que tiene que pensarse y reflexionarse de aquí al próximo domingo para que efectivamente esta consulta como decían mis compañeros pues no sea una tomadura de pelo. Es una falta de respeto a la inteligencia. Ahora hablan incluso ya están curándose en salud. Dicen no pues si no se alcanza el porcentaje tiene la culpa del INE. Dice Mario Delgado no pues entonces convoquemos de todos modos a la instalación de una comisión de la verdad. Creo que estos señores ya instalaron una comisión de la mentira desde hace rato y de la confrontación. los resultados de todos los referendos que se han dado procesos de transición en otros países traen como consecuencia la concordia. No, esta consulta trae más polarización carajo y dicen los señores que van a instalar una comisión de la verdad y la pacificación si no son capaces de poder resolver tres cosas. El caso de Ayotzinapa tres años sin resolver nada. Estos personajes diputados que no son no los desaforan violador presunto violador y el otro corrupto tampoco los desaforan no son capaces de eso. Bueno, el caso de la línea 12 pues cuántos meses y no hay respuestas en la investigación ni una ni una sola declaratoria de parte de los funcionarios involucrados. Entonces y ahora los señores con esta consulta nos piensan vender la idea de que es un antes y un después. No es cierto. Están desubicados históricamente el morenismo y el presidente de la república. Por eso más que suficiente para que este domingo no salgamos a validar este fraude esta burla a la ciudadanía. Gracias. Yo creo que valdría la pena también señalar que la Suprema Corte de Justicia pues abonó en la irrelevancia que tiene esta pregunta. Es una pregunta ininteligible como decía Jesús Ortega al inicio de este foro y además que está redactada pues para poder quedar bien con el presidente. Este es un comentario a título personal pero yo creo que esta consulta es también parte de los deseos de concentración de poder del presidente López Obrador y justamente para hablar de la consulta como todos lo estamos haciendo el día de hoy qué mejor que escuchar a una abogada como Paola Migoya. Paola Migoya es una activista ha trabajado mucho en procesos de democracia participativa y además creo que hay un dato muy importante que vale la pena que destaquemos del currículum de Paola ella trabajó por la aprobación de la figura de consulta popular en el año 2010 ella es integrante del colectivo Reforma Política y es una mujer que siempre ha estado trabajando por temas pues relacionados con la democracia en México mi querida Paola te damos la palabra y nos da mucho gusto escucharte no te oímos no te oímos Paola perdón estaba apagado el micrófono pues muchas gracias por esta generosa presentación mi querida Tere saludo igualmente a mis compañeras y compañeros de Futuro 21 es un gusto estar esta tarde con ustedes y sobre todo pues con los que hoy nos escuchan y por los que nos verán en esto creo que es muy importante señalar como bien lo han mencionado mis compañeros que esto viene de una larga trayectoria concretamente más bien en el 2010 se formó el colectivo Reforma Política ya donde impulsamos esta reforma política ciudadana con figuras tan importantes como la iniciativa ciudadana la consulta popular las candidaturas independientes y la reelección de bueno pues de legisladores y de presidentes municipales para qué impulsamos todo esto porque era para fortalecer la democracia participativa centrada en el ciudadano yo he sido una firme luchadora de que la bolita está en que los ciudadanos debemos de participar más y lo que nos parecía es que no había esas herramientas como en otros países para poder que estuviera en la constitución para luchar por esta democracia participativa ya que había esta transición desde el 2002 considerábamos que faltaba que en la ley se nos reconociera estas figuras de democracia directa referéndum plebiscito etcétera porque había esta necesidad de que se estrechara la vinculación de la sociedad que no nada más eras votas y te callas sino que verdaderamente se invitara a participar a los ciudadanos por eso por eso a mí me enoja me entristece y me enfurece que la primera consulta popular que se va a hacer bajo esta lucha de años sea para una tomada de pelo y un una mezquina digamos voluntad presidencial para destruir como tirano que es López Obrador porque finalmente cuando se logra la adición del artículo 35 en sus fracciones octava que era muy claro que era votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y que evidentemente tienen ciertas características que se pusieron para tener este sentido de que contribuyera a la discusión y a tener un mejor país pero sobre todo una inclusión de la discusión de oír las voces ya lo dijeron mis compañeros se desvirtuó desde la consulta patito a la cancelación del aeropuerto de la ciudad de México que eso representaba inversión y que nos hizo un fobaproa hoy si realmente en el discurso en la narrativa que utiliza el presidente para juzgar a los presidentes y digo entre comillas porque hoy ha cometido más delitos este presidente que los presidentes de en el pasado con su intromisión en las elecciones y realmente la ley cuando se por eso se puso a muchos se discusión muchos a muchos me acuerdo de las discusiones en ese momento eran cuánto de porcentaje para que fuera vinculante cómo se tendría que porque nos imaginamos estos ejercicios que fortalecen a la democracia pero que en este caso me da mucha tristeza y lo digo claramente solo es han prostituido esa sería la palabra una figura tan importante que demerita realmente el espíritu que debería de tener esta consulta y por ejemplo ¿por qué se puso la delimitante de ciertos temas? precisamente por eso para que fuera una figura que enriqueciera la vida democrática de México no en dentrimento de la vida democrática de México y por eso dice que obviamente bueno pues no se podrán discutir temas fiscales y de otros temas aquí no me quiero y no quiero abusar del tiempo pero lo que sí yo creo que hay que ser muy claros cuáles son los que esos temas que y por cuál fueron que dijimos que no se podía ser objeto esta consulta popular bueno la restricción de los derechos humanos reconocidos por la constitución obviamente y los principios consagrados en toda digamos en pero por qué me detengo porque para mí esto sí es una afrenta a un derecho humano de la participación de la en la política de los ciudadanos pero cuando una figura se prostituye de esta manera porque ojo el problema es que aquí hay un trasfondo de que siguen un manual de los tiranos que se promueve a través del maldito y lo digo maldito foro de Sao Paulo ese maldito foro de Sao Paulo vean cómo han prostituido no no hablaron del Brexit y hablaron pero por qué no hablan de Venezuela hablemos de 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 cómo estos tiranos en en pleno siglo XX han tomado estas figuras de participación ciudadana y destruido democracias que hoy tienen al pueblo muerto de hambre y empobrecido y para ahí vamos por eso es tan importante decirle no vamos a participar en esta farsa pero retomo lo que decía Pinacho nuestro amigo Pinacho que es la importancia de reaccionar con fuerza y contundencia en contra de que se desvirtúe nuestra ley y se prostituya porque finalmente lo que se puede hacer bajo el discurso del maldito foro de Sao Paulo y de los populistas tiránicos como López Obrador es precisamente utilizar al pueblo y decir el pueblo dijo el pueblo ya está Mario Delgado ya lo dijeron van a hacer su comisión y esa comisión pues va a decir la obviedad de oye ¿quieres que se juzgue a los presidentes? pero yo me pregunto ¿no han utilizado toda la fuerza del Estado para violar el debido proceso de Rosario Robles? mira yo no defiendo a nadie y si hubiese actos de corrupción tienen todo el peso de la ley yo les pregunto a mis compañeros y a la gente que nos escucha y que nos ha seguido no presentamos una denuncia penal en contra de Manuel Barlet por enriquecimiento ilícito y que se ha venido totalmente obstaculizando la justicia perdón la ley se aplica y la justicia también pero no hay la voluntad política y como esto realmente es un circo más un distractor más para no afrontar lo grave de que viene una tercera ola de que ya tenemos contagios importantísimos y las vacunas bueno pues no apenas hace dos días digo que no va a vacunar a los niños claro porque no votan porque todo en este gobierno está en función de mantener el poder por el poder pero eso me llevo lleva a la conclusión a mí lo que me parece que es que como esto va a ser un fracaso como buen tirano que es va a utilizar la mayor fuerza a mantener el poder violando nuestra constitución por eso debemos hacer un llamado a la sociedad civil organizada a defender nuestras libertades con unidad y con la libertad porque si no es lo que nos están coartando esto es nuestra libertad a partir de aplastar nuestros derechos y si duele en el corazón porque yo que estuve con mucha gente que formamos ese gran colectivo que estuvimos horas en la discusión en cámara de diputados en cámara de senadores para que se aplicara y bueno que se promoviera y que se aprobara estas figuras duele en el alma ver que se prostituyan y que sean un instrumento para perpetuar al tirano en el poder para utilizar precisamente esta fuerza del Estado pero pues para mal finalmente yo quisiera hacer un llamado a que de verdad no se participe en esta consulta porque es un verdadera burla al pueblo de México este presidente se burla del pueblo porque sus banderas que era primero los pobres y acabar la corrupción pues señores quiero decirles que esto es corrupción pues es corromper una figura que fortalece las democracias en detrimento y en el discurso para socavar la democracia y la participación ciudadana ¿por qué? porque mucha gente dice no ¿para qué voy a participar si lo que van a hacer es tomar esta digo no al final acaban haciendo lo que siempre quieren esa es la constante en este gobierno por eso yo digo si han hecho y violentado el debido proceso en casos como Rosario Robles bueno pues yo me pregunto a Calderón que lo odia este cuate bueno que si tuviera las pruebas tan fácil que es presentarlas ante la fiscalía que integren la carpeta y hoy tendrían pues órdenes de aprehensión pero ¿cuál es la finalidad? la finalidad es el circo la distracción y la destrucción de la institucionalidad ¿por qué? porque el árbitro de la contienda que es el INE que es lo que nos ha mantenido realmente en esta racionalidad democrática bueno pues ahora van a ir en contra del INE ya la narrativa la están construyendo para desvirtuar un instituto que es la Casa de la Democracia en México que muchos de nosotros que estamos aquí y muchos más hemos contribuido a esta fortaleza y que hoy corremos el riesgo de perder lo más valioso que tenemos que es las figuras de la democracia querida Paola te agradecemos muchísimo el comentario creo que has tocado pues una gran cantidad de temas que son centrales en pues el esfuerzo que estamos haciendo para darle contexto a esta pseudo consulta popular que se va a llevar a cabo el domingo Jesús hay por ahí algunas preguntas también de las personas que nos están escuchando y viendo ¿verdad? Sí hay algunas preguntas como la que pone a consideración Laura Sener dice Laura ¿cuál es el número de votantes que deben asistir para que el resultado sea vinculante? Ya hemos dicho que la pregunta está tan mal planteada que muy probablemente no va a asistir mucha gente de todos modos hay que insistir en que no se le haga juego a una consulta tan inteligible como la que está planteando ahora López Obrador pero ¿quién quiere contestar esta pregunta? Deciré Sí muchas gracias deben de participar el 40% del listado nominal o sea más o menos 37 millones de ciudadanos para que sea vinculante el 40% del listado nominal ah muy bien pues más de 37 millones de personas asistiendo a esta a este remedio de consulta digamos Oigan hay otra pregunta aquí de Gustavo Villaseñor vámonos rápido queridos compañeros por favor dice ¿qué opinan de que otras organizaciones sociales como el EZLN llamen a participar en esta consulta? ¿habrá una reconciliación de ellos con el presidente o fueron también engañados? ¿quién quiere contestar compañero? yo leí el comunicado más bien es una ironía una sátira no es el que esté llamando a votar por el sí por el no así es con él lo entendí no sé quién más ¿querías comentar algo Demetrio? no te oyes no te oyes no te oyes yo lo aclaro ahorita Nacho ya lo aclaró Nacho que es una sátira yo creo que cualquier organización democrática seria que no sea de Morena nadie va a ir a participar en la elección del pasado de hace un mes casi o ya un mes participó el 52% de la gente había el triple de casillas había más de 20 mil candidatos aquí a nadie le interesa esto va a ser un fracaso y el problema es que ¿qué van a hacer cuando sea un fracaso? ¿a quién van a culpar? ya se dijo al INE a que todos somos reaccionarios y fifís porque no queremos que se juzguen los presidentes todos queremos que se juzgue a los expresidentes todos y que también se juzgue a todos los ex jefes de gobierno al propio Andrés Manuel a Marcelo Ebrard de veras decirle nadie queremos que haya impunidad en el país pero esto es un estratagema del presidente para que haya impunidad parece mentira esto es para que no se juzgue porque si quisiera juzgarlos pues simplemente los juzgue ya entonces toda una estrategia para no juzgarlos y como se dijo aquí para tratar de cumplir con su palabra de no ir en contra de ellos si llegaba a la presidencia otra pregunta es si de Jaime Ramírez dice si no se si no asiste el número de personas para que sea vinculante ¿qué opinan ustedes que se debe de hacer para sujetar a proceso a quien haya cometido delitos graves y haya sido alto funcionario de la república ¿quién lo quiere contestar esta pregunta? Don Francisco Francisco con mucho gusto y brevemente yo creo que se tiene que hacer lo que se debe haber hecho siempre con independencia de una consulta popular aplicar la ley ya lo dijeron varios si se tienen evidencias para perseguir a alguien por haber cometido algún delito en el ejercicio de un cargo público simplemente se le encausa a través de la fiscalía del ministerio público correspondiente a nivel federal estatal en el en el fuero que corresponda y se le se le lleva a juicio se le lleva al proceso de acusación para que responda por los cargos para que en manos de un juez tenga el debido proceso se respeten sus derechos y se aclare la situación y en caso de ser culpable se le condene con la pena que está establecida en nuestras leyes no hay ninguna novedad el tema es que no se hagan de la vista gorda con los peces gordos y eso es lo que estamos viendo estamos viendo que no hay realmente una intención de combatir la corrupción no hay una intención de fortalecer las instituciones que nos permiten garantizar que no haya corrupción y erradicar la corrupción del país eso no es lo que está haciendo este gobierno está traicionando esa promesa que hizo y en vez de ello está siendo completamente selectivo en la aplicación de la ley y no tenemos hasta el momento ninguna seria rendición de cuentas ni respecto de los actos de este gobierno ni respecto de los actos de los gobiernos anteriores estamos realmente situados en una posición francamente delicada como estado político que se dice democrático y en el que la rendición de cuentas debería ser una rendición de cuentas institucional sistemática y no personalizada entonces eso no está ocurriendo yo creo que para que ocurra simplemente hay que hacerlo y el público la sociedad tiene que presionar para que eso ocurra y no dejarse engañar por formas que en realidad son cortinas de humo para no aplicar la ley un comentario yo creo que esta persona no sé no recordé su nombre tiene razón tiene razón que hay algo a ver qué se puede hacer y hay que analizarlo como futuro 21 qué se puede hacer para que la gente que tiene elementos para hacer una denuncia en contra de funcionarios públicos del pasado podamos asesorarlo ayudarlo apoyarlo porque lo que está pasando en México fue mucho discurso del presidente en la campaña de vamos a ir contra la corrupción y no va a haber impunidad y no ha hecho nada si él no hace nada busquemos las organizaciones ciudadanas hacer algo Tere Jesús un comentario final Nacho Sí este yo digo que es lamentable que que la consulta es un indicador decíamos no solamente del fracaso en muchas políticas del gobierno actual sino ya que digo que podríamos culminar y empezar a decir que es un sexenio perdido el presidente va a querer revitalizarse reivindicarse posiblemente en el en el en la consulta de 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 su mandato el próximo año entonces sí es muy importante analizar hacer un balance riguroso de estos resultados que vienen que son evidentes que es un fracaso pero cuál va a ser la respuesta en este caso del gobierno en turno en particular de Morena creo que en la lógica que yo planteo de que efectivamente todas las comisiones de verdad que es una salida que han planteado algunos académicos Morena ya lo asumió si no tiene un sentido un gran acuerdo este entre todos los poderes y las fuerzas políticas muy difícilmente va a ser exitoso nuevamente vamos a incurrir en distracciones y se van a desatender los grandes problemas nacionales esa es la preocupación finalmente como dato para que lo tengamos presente no sé si recuerden que cuando se le otorgó la medalla Belisario Domínguez por parte del Senado a la señora distinguida luchadora de años de los 70's 80's Rosario Ibarra de Piedra la madre del actual presidente de la Comisión de Reyes Humanos este estuvo presente su hija tomó la distinción el el reconocimiento y en ese momento por instrucciones de la señora Rosario Ibarra de Piedra le dijo presidente usted tiene aquí la distinción guarde esta medalla dice hasta que dice aclare los hechos y la presentación de mi hijo son tres años no hay ningún indicio del interés que tenga el presidente de aclarar esa ruta pero además si se trata de instalar comisiones de la verdad pues el ejército necesariamente tiene que declarar y hoy el ejército es el baluarte del presidente o sea es un círculo vicioso que efectivamente no va a tener fin más que la incertidumbre y por lo tanto tener claro de que este gobierno de la república ya cumplió su intención de su transformación que hasta ahorita este momento podemos hablar de un rotundo fracaso les vamos a pedir a los ponentes que hagan una última intervención breve de conclusiones para que al final Tere y un servidor lleguemos a una reflexión final y lo haremos ahora en sentido diferente a como iniciamos por lo tanto le doy la palabra a Paola Migoya para que haga una intervención de conclusión insisto de manera breve adelante Paola gracias Jesús yo creo que el punto como bien decía Demetrio es que tenemos que ver qué va a hacer la oposición pero también hay que condenar por ejemplo ayer se aprobó el periodo extraordinario con 35 votos a favor y no pudimos ni siquiera que se juzgara a Saúl Huerta que es un pederasta en flagrancia es decir ahora sí que la ley ahí se debería de aplicar y es a mí donde necesitamos hacer un llamado a la sociedad civil para la aplicación de la ley finalmente yo siempre y aquí por eso participo con este grupo de Futuro 21 y con muchos ciudadanos porque lo que tenemos que hacer es que si queremos tener un mejor México debemos de acabar con la impunidad y aplicar la ley tal cual porque las leyes en México están pero falta fuerza y que exigencia al gobierno porque ojo se votó por un presidente no por un emperador y ese es el gran problema de López Obrador que se desvirtúa la ley para los caprichos del presidente yo hago un serio llamado a la ciudadanía y a los partidos políticos para que apliquen la ley y que cuando tengan la oportunidad como ayer en el periodo extraordinario para fortalecer las grandes cuestiones de si juzga o no y no proteger a pesterastas y a criminales bueno que se aplique la ley aquí lo mismo las leyes están están la ley de responsabilidad administrativa está todo el andamiaje jurídico aquí Francisco Valdés no me dejará mentir las leyes están el problema es esa realmente que tenemos un fiscal carnal que necesitamos reformar el 102 constitucional y tener un procurador que no le deba el cargo porque ya basta de fiscales carnales ese sería mi comentario final muchísimas gracias paola ignacio pinacho les recuerdo compañeros que seamos y compañeras que seamos breves adelante nacho yo nada más yo diría que futuro 21 tiene que plantearle a la alianza por méxico en la próxima legislatura que retome todo el bagaje teórico jurídico y de salidas legales de lo que es y se planteó originalmente por un grupo de especialistas desde la ciudadanía del sistema anticorrupción que se plantee que se retome se plantee en esta próxima legislatura y esa es la vía vía que necesariamente lleva a plantear de un fiscal autónomo totalmente y ahí vamos a ver si efectivamente el gobierno en turno en estos tres próximos años está dispuesto a combatir la corrupción creo que es una interesante bandera que la coalición va por méxico debería retomar y finalmente el llamado si algún morenista va a votar este domingo pues que reflexione su voto porque es un voto al vacío no va a contar absolutamente nada porque no va a tener ninguna vinculación legal ni política gracias muy bien gracias Nacho entonces le doy la palabra al doctor Francisco Valdés muchas gracias Jesús pues yo muy brevemente diría que la lección que podemos empezar a sacar de todo esto es que debemos evitar la degradación de las figuras de la democracia si vamos a tener una elección debe ser una elección seria como la elección que tuvimos el 6 de junio el 6 de junio o en el año 2018 la elección de julio de ese año fueron elecciones seriamente organizadas también creo que el profesionalismo del INE está fuera de duda en la organización de la consulta pero desgraciadamente el tema por el cual está consultando ha sido degradado desde el poder debemos luchar organizándonos cívicamente para que hagamos una verdadera defensa de la democracia mexicana una profundización de la democracia mexicana que evite a la postre la utilización de las formas democráticas simplemente para disfrazar al despotismo y eso es lo que creo que debemos sacar como conclusión y debemos tener como ciudadanos el deber de hacer en los próximos tiempos muchas gracias francisco valdés muchas gracias doctor y le damos la palabra ahora a decir navarro adelante decir muchísimas gracias tere pues yo nada más como comentarios final quisiera recordarles que este gobierno tramposo tuvo la posibilidad de juzgar en su momento a emilio lozoya y qué fue lo que pasó que alguna buena conciencia se le cayó en el ciberespacio un video que todos vimos donde el hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo y hoy día es uno de los mayores escándalos públicos que simplemente no se han resuelto por eso como coordinadora de comunicación de futuro 21 demandamos que dejen de solapar la corrupción y hagan uso de sus responsabilidades y facultados para presentar las denuncias correspondientes al crimen organizado finalmente decirles que la consulta será una consulta totalmente inútil y como futuro 21 no estamos de acuerdo en ella y pedimos que de verdad no participen muchísimas gracias Jesús sí y tiene ahora la palabra Adriana Cepeda amiga y compañera sí pues muchas gracias a todos por lo expuesto recupero el tema de que lo que mal empieza mal acaba que dijo Nacho el tema de la perversidad en las intenciones de esta consulta mi compañera de CIDE habló muy aceptadamente de los costos que está teniendo esta consulta y lo que se podría adquirir con ese dinero Paola habla de esta prostitución de esta figura y eso es muy peligroso porque en esta consulta no nada más es inútil sino es dañina porque daña una figura jurídica que costó mucho a la sociedad civil que pudiéramos tener y prostituye su propósito y eso puede dañar no nada más en este ejercicio sino también vista al futuro pero yo creo que lo que más nos daña con este tipo de acciones es que al final de cuentas nos distrae de lo realmente importante enos aquí hablando de esta consulta que no tiene ninguna razón y estamos distrayéndonos del tema del pésimo manejo de la pandemia el narco estado en las elecciones y que Andrés Manuel esté ahorita en Varidaguato legitimando la acción de estas bandas organizadas el tema de la educación el tema de la economía el tema de los bonos basura según Moody's de Pemex y tantos temas de este sexenio fallido del cual nos va a costar mucho trabajo recuperarnos a mí me preocupan principalmente dos cosas de este mal gobierno y este gobierno del mal el que nos quiera dividir y nos confronte unos a otros el odio nunca trae nada bueno y el que si bien hay condiciones mucho más antiguas que este gobierno de mucha desigualdad el que se esté propiciando el odio entre unos y otros no nos va a llevar a nada bueno y nos va a costar mucho trabajo poder reconstruir otro esto y también el tema de la intervención de la delincuencia organizada no nada más en las elecciones en las elecciones y él dijo que bien se portaron sino también en la vida política del país una vez dentro es como la gangrena nos va a costar muchísimo tiempo esfuerzo y a veces pues es las soluciones son básicamente imposibles sacar a la delincuencia no nada más de nuestro proceso electoral sino de nuestro proceso de gobierno pues ahora para terminar escuchamos al coordinador general de futuro 21 Demetrio Sodi adelante Demetrio bueno primero les agradezco a todos y a todos que hayan estado atentos a este debate a este análisis a ver yo creo que de todas las cosas malas a veces salen cosas buenas esta consulta va a ser un fracaso eso ya es es crónica de un fracaso anunciado digo lo que estamos hablando pero ¿por qué es un fracaso? no porque la gente no esté interesada en participar no porque la gente no quiere que se juzgue a los expresidentes no porque el INE lo haya hecho mal no es que simplemente es una payasada y es el primer gran fracaso de López Obrador mando a la gente a participar yo sé porque me han comentado de que en muchas zonas del país están prácticamente forzando a la gente que recibe programas sociales a que vaya a participar y que vayan a participar es más importante que reciban su apoyo social y ya en su momento tomará la decisión que se requiera pero no pudo convencer igual que la elección de hace un mes no pudo convencer a las clases medias no pudo convencer a la gente que está más interesada en la democracia y es el gran fracaso entonces algo bueno sale de lo malo de esta prostitución de la democracia que la gente le dijo no no juegue con nosotros él mismo dice es tonto el que cree que el pueblo es tonto por eso él es tonto cree que la gente cree que el pueblo es tonto el pueblo no es tonto no va a ir a votar no es porque no quieran apoyar o no quieran que se juzgue a los presidentes es porque ya se están cansando poco a poco de que el presidente les tome el pelo todos los días esa es la parte buena el fracaso va a ser un triunfo de los que defendemos la democracia yo quisiera aprovechar que está aquí Jesús Ortega y perdón me voy a atrever Jesús pues a pedirte con toda la gran experiencia política que tienes pues una conclusión final o sea más allá de tu generosidad de acompañarnos a todos los compañeros y amigos y amigas en esta moderación del evento me gustaría muchísimo me gana lo periodista preguntarte tu opinión sobre el tema que creo que será muy valioso gracias Tere pues yo también creo que las formas de la democracia representativa ya no son suficientes para encauzar la decisión de las políticas públicas públicas en beneficio de la gente a veces vemos un congreso de la unión que no representa las causas de la ciudadanía y que se necesitan formas de democracia directa como las que se están poniendo en otras latitudes ya ponían ejemplos aquí que son relevantes pero se necesitan estas formas de participación directa por eso fue claramente correcto que se aprobara no solamente la consulta popular sino que también se aprobara la posibilidad de que la gente presentara iniciativas de ley y de que participaran en plebiscitos y en referéndum hay formas de democracia directa que son indispensables en México pero es lamentable que este esfuerzo legislativo este avance democrático que se traduce en la posibilidad de formas de democracia directa se esté frustrando por la intentona de López Obrador para hacer de la democracia directa una farsa y eso será la supuesta consulta del próximo primero de agosto una falsificación una mentira una farsa hay que intentar nosotros desde Futuro 21 y convocar a los partidos y a otras fuerzas a que hagamos referéndum plebiscitos verdaderas consultas populares y que pongamos la posibilidad de que la gente presente iniciativas de reformas legales esta creo que sería una buena forma de corregir esta farsa que intenta López Obrador el próximo primero de agosto de agosto yo en lo personal quiero decir que yo no voy a participar en esta consulta que no le va a servir ni a las víctimas ni a México y creo que puedo representar el sentir la opinión el punto de vista de muchos mexicanos y sobre todo de mis compañeras y compañeros de futuro 21 como lo han dicho muchos de ustedes en un estado de derecho la ley se aplica la ley se respeta y la ley se cumple y no hay necesidad de consultar la ley creo que desvirtúa un mecanismo de democracia directa que nos ha costado pues a muchos ciudadanos un gran esfuerzo que se puede implementar en México Jesús Ortega pues nos despedimos Jesús Jesús nos despedimos y gracias Tere te agradezco a ti de nuevo a cuenta haber podido participar en este esfuerzo de moderación y de organización de un debate tan interesante como tú dices lo vamos a llevar fuera del país a Las Vegas si es que ustedes no lo saben pero Jesús Ortega y yo tenemos este numerito ya muy puesto entonces nos vamos a ir a Broadway no más que abra y a Las Vegas no muchísimas gracias a futuro 21 a Ignacio Montaño que estuvo en la producción del programa a Demetrio Zodi nuestro coordinador general a Deciré Navarro a Ignacio Pinacho a Adriana Cepeda a Paola Migoya al gran don Francisco Valdés y Chucho pues un privilegio como siempre compartir la moderación contigo yo soy Tere Vale buenas tardes muchas gracias a todos y lo van a poder ver en todas las redes de futuro 21 y yo también les digo que en mi canal de YouTube ahí lo vamos a subir también el día de hoy muchas gracias gracias y buenas tardes gracias 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 ¡Gracias!